¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Yay! Después de mucho que no subo videos de James y Clash Cuartos Ditos Finalmente volvemos a la carga con los videos de unas semanas atrás Que hace tiempo que no subo Así que sin más preámbulos comenzamos con... Comenzamos con Dream Shizuka Con un My Playlist Que solo va a estar subiéndolo constantemente Así que vayan al canal de Yves Suscríbanse para que vean las canciones de Dream Shizuka My Playlist Con Beautiful Name Es la primera canción que van a ver aquí Morning Mutsume 1-8 ¿Estás feliz? Poidol 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 Death Will Hiraidai Hi Akolo Suzuki Aidi Lady Baby Poidol 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 Pe wet